Como siempre, fomentar esto es divertirse también, así que pásala bien, siempre. Ven en grupo, también es bacán, como ya había dicho. En realidad, el morro, en sus distintas partes, ha sido el foco principal de la difusión del ciclismo. Para mí, el morro es un santuario principal que todos los ciclistas deberían conocer, todos, pero todos. El morro es el foco principal también de que muchos entrenadores pueden seguir entrenando. Está perfecto para muchas clases que se realizan de ciclismo. Pero también, el morro es un lugar también de amistad. El morro es un lugar también para divertirse. El morro es un lugar para poder pasarla súper bien. Yo me acuerdo, y te voy a contar un poco de la historia del morro. Y era, más que nada el morro era subir y llegar hasta arriba, donde está la cruz. Y arriba había como un cementito. Eso era el morro antes, antes. Y mucho más antes, solamente era subir hasta la caseta de lo máximo. O sea, los más pros solamente subían hasta la caseta que está arriba del morro. Para mí, el lugar favorito, uno de los lugares favoritos. Tengo varios, pero es uno de los lugares favoritos que tengo. Que disfruto, que la paso bien, que encuentro gente conocida, amigos y niños. Y bueno, aquí estamos. Colegas también. Pero hay que ser también reales. El ciclismo en sí nació mucho, mucho con el ciclismo de ruta. En los años 80, si no me equivoco. Si es que me equivoco, por ahí, corríjanme. Con el ciclismo de ruta, pues, ¿no? Que hubo bastante difusión en el ciclismo de ruta. Después de Alan García, gracias Alan Gordo de Miércoles. Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Encuentren algo. Ya no hubo más de eso. Y claro, después del terrorismo. También, este... No hubo más. Ya no hubo más carreras. No hubo... Sí hubo, pero... Se empezó a disminuir mucho eso. Así que, a partir de ahí, bueno, se empezó a olvidar. Pero el ciclismo de montaña empezó a crecer. Poquito a poquito. Inició mucho con Rodando Perú. De ahí fueron evolucionando con más clubes, más clubes. Limavay empezó a aparecer. Y ellos dos eran los más antiguos que podría yo mencionar. Claro que Chacrarrios también está. Chacrarrios es el club más antiguo que existe en Lima. En Perú. Pero bueno, como el ciclismo de montaña fue evolucionando. Las bicicletas fueron evolucionando. Mejores llantas. Mejores suspensiones. Mejores cuadros. Cuadros especiales para tal modalidad. Cuadros especiales para, digamos, asistidas. Las, bueno, infinitas evoluciones de la bicicleta. Pero todas ellas ayudaron a poder que las personas disfruten de sus rutas. Disfruten de algo que realmente les llama mucho la atención. Ciertamente, a partir también de Todos por el Morro. También todo este circuito empezó a mejorarse. Todo, todo, absolutamente muchas líneas. Son gracias a todos por el Morro. Gracias también a otros clubes que voluntariamente hicieron líneas también. En sí es una colecta entre todos muchos ciclistas que disfrutan del Morro. Y bueno, pudo hacer varias líneas en todo el Morro, pues, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Está bien que se hagan líneas aquí? Para mí sí. Porque difunde un deporte sano, un deporte tranquilo, un deporte que genera economía también. Porque, hay que decirlo, genera economía. Genera economía para muchos. A unos más, a otros menos, a otros más o menos. Pero genera economía. No tanto para los académicos, sino que también están para los que venden. La señora que vende el agüita. La señora o el patita que está allá por ahí tomando fotos. ¿Ok? Genera economía. Y sobre todo, gente que suma, pues, ¿no? Que suma. Y claro que siempre va a haber gente que resta, pero cada vez sumen, ¿no? Normalmente aquí todos sumamos. Todos disfrutamos. Bajamos, subimos. Y pasamos bien. Acabo de llegar acá y pensar que solamente antes era la subida de acá. Y los más bravos de bravos bajaban por acá. Y pasaban por acá. Se iban hasta el Cristo. No, bajaban esas. Había un par de saltos nomás en la bajada del Cristo. Y eso era lo más pro, 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 pro que había acá. Antes. ¿Cómo es, no? De antes a ahora. Las antenas, donde están los canales. Por ejemplo, el canal IRTP. ¿Qué? ¿Qué será? Aquí, a partir de la pared verde, tienes el cemento de las setas. Las famosas setas que te llevan hasta arriba y puedes llegar hasta la cruz. Y tienes la otra parte de aquí abajito. Por ejemplo, cuando estás subiendo acá en Rider, él está yendo por el camino de las setas. ¿Ok? El camino que es más arribita. El otro camino te lleva al Fusion. O sea, lo que le dicen en el camino Fusion. Y a partir de abajo en la herradura ya tienes ya un montón de circuitos que también puedes hacer tanto en XCO como en cualquier otro. Y por último, tienes la referencia. La última referencia, y que es la más antigua, es esta de aquí. La subida donde está acá en Rider subiendo, que es la subida de la cruz. Bueno, del morro. La subida del morro. La más clásica, perdón. Y este último segmento que te voy a dejar y te voy a dejar ver, y que no te recomiendo ir. ¿Ok? No te recomiendo ir si no es con la tutoría mía. No, en serio. No, te voy a hablar en serio. ¿Por qué? Porque este camino me lleva hasta mi house, como siempre. Claro. Este camino es secreto. Secret. Secret. Top secret. Top secret. Mira, ve. Gracias por ver el video 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 A ustedes sigan difundiendo también Creo que también en Lima Norte difunden también el ciclismo Hay una zona que también están cada vez creciendo un poco cada vez más Espero que siga creciendo porque de eso se trata pues, ¿no? De que este hermoso deporte Para mí Este hermoso deporte Siete Dale, pase Dale, dale Me queda 30% Bien